Número 2 Galáctico de Río Guadal El hijo de Fonsor de la Tenastía Galáctico de la Cantaleta Mota Salomé Ángel Montaña Número 3 Peregrino de San Juan El hijo de Fonsor de la Tenastía Prisionera Monta Daniela Tobón Tango Número 4 Bractanés de San Sebastián Es un hijo de Hermano Sol de Viña Milena María Monta Alejandro de Iglesias López Con el Número 2 A su previa individual galáctico de Río Guadal 91 de edad color castaño Certificado en su registro de Asojaba Es un hijo de Fonsor de Gran Dinastía Galáctia de la Cantaleta Abuelo materno Rey de la Saja Subcriador Jorge Mario Vázquez Su propietario criadero de La Susana Ejemplar que pasta en La Susana Criónegra Antioquia Monta Salomé Ángel Montaña Con el número 2 Galáctico de Río Guadal 8 Abuelos 10 Galáctico de Río Guadal Un I I I I I I I ¡Gracias! 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 Esa es la competencia ya del gran campeonato de los machos, de la trocha y el calor. Los elementos de competencia, por supuesto, obedecen estrictamente a todo el conjunto de calidad y de desempeño en la prueba individual que se haya tenido durante esta competencia final del gran campeonato. Y el comportamiento, la trocha fluida, la suavidad, el arreglo y, por supuesto, todas las salvedades con el tema de las pruebas individuales que se realizan. Pongamos el movimiento, el ejemplar con el número uno, por favor. Es un caballo de buena calidad. De pronto, si lo miramos en sus elementos, ha sido bien conducido. Pero, desprendámonos, Sergio Andrés a Algarope. Ahí, hay una diferencia entre los dos caballos. El caballo se abrastra un poco de su posterior y se romanea también de su cabeza. Eso lo resta puntáneo a la hora final. Allá ha hecho una buena presentación indiscutiblemente, pero esos elementos lo ponen en desventaja. Él cierra este marcador con la cinta roja de segundo finalista de esta competencia. Vamos con el número tres, el Daniela. Este caballo también es un caballo mucho más pulido, mucho más refinado. Un caballo más timbre, de mejor arreglo que el otro caballo. Si vamos a ser exacto, despréndelo, por favor, Algarope. También, los elementos son menos visibles, menos evidentes que el caballo anterior, pero también hay un arrastre del posterior que no hay. Es el caso dentro de la presentación posterior medio del caballo que hace la reunión completa en el tema de Algarope. Para este ejemplar es la cinta azul del primer finalista en esta competencia. Vamos, Salomé, con el caballo número dos. Es un caballo semejante al anterior en las condiciones de ritmo que se ha desempeñado en una trocha muy incluida para el tema del aire compuesto. Pero ahí hay una diferencia a favor de este ejemplar. Está en el galope. Vamos a volver en el galope y de este caballo, si encontramos un caballo que viene mejor el tema de sus posteriores. Entonces, ahí hay una diferencia a favor de este ejemplar. Es el gran campeón reservado. Vamos, Alejandro, con este caballo que para esta oportunidad es el ejemplar más completo. Es un caballo de una muy buena compensación adelante y atrás, tanto trochando como jalopando. Los buenos elementos de arreglo del caballo, su posición de cabeza y desempeño en las pruebas individuales lo señalan en un mayor puntaje en favor de este ejemplar. Para él, con mucho gusto, el título de gran campeón, trochador galopero, en este primer encuentro de chalares no profesionales en Asocau. Al señor juez, muchas gracias. Al ubicar el título de gran campeón en la modalidad de la trocha y galope de esta primera copa de diferentes no profesionales, Asocau a 2016, ejemplar con el número 4, Gran Canés de San Sebastián. El hijo de hermano Sol de Villa, Milena de María, su criador, Marta Isabel Jiménez, su preditario, Paula Andrea Valderrama, pasa en que se abre la cumbre monta, Alejandro Vélez Gómez. Gran campeón reservado, ejemplar con el número 2, Galáctico del Río Guagua. El hijo de cónsul de Gran Dinastía, en Caraccia de la Cantaleta, criador, Jorge Paraguas, su preditario, criadero, La Susana. Pastel, La Susana, en Río Negro Montal, Salomeja, Ander Montaño, cinta azul de primer finalista de ejemplar, número 3, Piedrito de San Juan. El hijo de cónsul de Gran Dinastía, prisionera, su criador, Piedrito San Joaquín, propietario Luis Felipe Córdoba, pastel de Cebrera, San Juan, en Caldas Monta, Daniela Comón Cano, cinta roja. El segundo finalista de ejemplar con el número 1, Privilegio de Alto Mira. El hijo de cónsul de Gran Dinastía, entre el hombre de Alto Mira, criador, César, Miguel Pura Becara. Propietario Sergio Suluano, pastel de Nicolás, en Caldas Montaño, que aporta Sergio Andrés Suluano. Debe ingresar a continuación la categoría número 5, Caballos Castrados de Crote y Galón. Atención, Pesebreras, estoy solicitando galleguas de 48 a 60 meses de Crote y Galón. Por favor, a la prepista. Dónde el punto de la cena. Fuerza, adiós. Estaba, adiós. Tu, 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 tu. Seguire, adiós. Cálo, adiós, Cálo, adiós. Tóquí, adiós. Dónde el punto de la cena.